Ay, pues sí, nos ha afectado bastante, ¿verdad? Pero ahora con el reingreso a clases, pues ya estamos en actividades normales. Es bastante, aproximadamente como un 35 o 35% a la baja. Pues tratamos de, ponemos especiales en todos los demás actividades, ¿verdad? Como son este corte de cabello para damas, lo que es el manicure, pedicure, pestañas y en fin. Todas las actividades relacionadas con la belleza. Generalmente es el corte natural, ¿verdad? Pero ahorita en la actualidad, pues nos están pidiendo cortes modernos, ¿verdad? Claro, uno le sugiere, porque de repente los regresan de la escuela, ¿verdad? De ahí, pues ya no puede hacer uno nada porque ya les cortó. Sí, tratamos de hacerles cortes naturales, que es lo que realmente están pidiendo en las escuelas primarias. Principalmente en las escuelas primarias, que es donde tienen un poquito más de restricción, porque secundaria pues también, pero no tanto. No tanto.